Buenos días, chicos, 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 chicas. El día de hoy vamos a trabajar en el área de persona, familia y relaciones humanas. El tema, la identidad, la autenticidad y la autonomía en la adolescencia. Quien les habla es su maestra Yoconda Yonto Pérez y está dirigida para el quinto grado de secundaria. Bien, podemos afirmar que el hito o meta más importante de la adolescencia es el desarrollo o construcción de tu identidad. Todo adolescente o adolescente, no en todo, no referimos varón y mujer, necesita saber quién es. Pues necesita sentirse respetado y amado como todo ser humano. Y para ello necesita saber quién es. El niño o la niña prepúber se identifica a través de sus padres y de sus madres o de los adultos de su entorno. Pero él o la adolescente necesita desarrollar su propia identidad y ser ellos mismos. Él o la adolescente debe encargarse de dos tareas muy importantes. Uno es lograr su autonomía y la otra es la independencia respecto de sus padres. Y también formar una identidad. Es decir, crear un yo integral que combine armoniosamente varios elementos de su personalidad. De esta forma puede obtener el sentido de quién es y cómo encaja en la sociedad. Si queremos que tú seas un joven autónomo, una señorita autónoma, tienes que ser responsable de tus acciones diarias, como por ejemplo las tareas que te impone tu mami en la casa, los horarios que te indican, tus relaciones y de las elecciones que realices. Todo esto debe hacerse con constancia, coherencia, paciencia y, por supuesto, con mucho cariño. No olvidemos que la autonomía se construye a través de experiencias acertadas, mensajes positivos y estímulos. Tú, adolescente, estás a un paso de convertirte en un joven. Todavía no has alcanzado su desarrollo pleno. Es decir, no posees las herramientas ni la madurez de un joven. Eres un joven en construcción. La autenticidad es el arte de ser uno mismo, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Se tiene que aprender a tener firmeza interior, para mostrarnos tal y como somos, no solo en la vida personal, también familiar, incluso en nuestra vida laboral y profesional cuando seas ya un adulto. ¿Merece la pena ser auténtico? Nos preguntamos. Claro que sí, porque es el arte de ser uno mismo. Muestras que eres tú, la persona más importante que hay en tu vida. Puedes sentir la libertad. No necesitas esconderte de nada ni de nadie. Estás alumbrándote con tu propia luz. Serás feliz porque la verdad está en tu corazón y la proyectas a los demás. Desde hoy y hasta siempre, apuesta por ser tal y como eres. Bueno, pues chicos, chicas, entonces vamos a trabajar la identidad, la autenticidad y la autonomía. Veamos, ¿qué es la identidad? Esto ya, los que vienen conmigo desde primer año, todos los años, ¿no? Identidad, identidad. Ustedes ya saben, entonces, ¿qué es la identidad? Si estuviéramos en clase, yo te preguntaría, les preguntaría a usted, a ver, chicos, chicas, díganme, ¿qué entendemos por identidad? ¿Cómo te identificas tú? Entonces, ya tendría yo un montón de comentarios, ¿no? De sus ideas, sus pensamientos que ustedes me van a transmitir. Pero bueno, estamos en virtual y eso lo harás tú mismo, ¿no? Lo vas a interiorizar tú mismo. O si es posible en estos momentos estarás hablándolo a mí, ya eso ya lo sabemos. Y lo pasarás, pero no, vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo. ¿Qué es la identidad? Nos dicen que es la imagen, ¿no? Miren, todas son caras aquí, todas son caras. Es la imagen que tenemos sobre nosotros mismos. A partir de una cualidad o conjunto de cualidades, a partir de una cualidad o conjunto de cualidades con las que una persona o grupo de personas se ven íntimamente conectadas. La identidad hace referencia a la pregunta, ¿quién soy? Tanto en lo individual, social y cultural. Como adolescente, inicia la búsqueda de ti mismo, de ti misma, ¿no? Estás que buscas, tú estás buscando sobre ti. ¿Cómo eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Entonces, porque necesitas saber quién eres y cuál es el papel tuyo en la sociedad. Como muchas cosas están cambiando, resultará natural que experimente sentimientos y estados de ánimo, ¿no? Muy diferentes. Aquí en quien soy está con una serie de máscaras a ver en qué momento estamos. Digamos, estoy triste para ponerme la máscara de triste, estoy alegre para ponerme la máscara de alegre, estoy acongojado o acongojada, la chica no me llama, el chico no me llama, entonces estoy triste, ¿no? Y así, así, esa es nuestra identidad. Sigamos. ¿Cómo se construye la identidad? Dice que se forma desde que nacemos. Fíjense, nuestra identidad se va formando desde que nacemos. A través de las maneras en que el medio y las personas con las que nos relacionamos responden, ¿no? Aquí, ¿quién soy? ¿Quién soy? Desde aquí tengo una niña, desde niña ya estoy construyendo yo mi identidad. A ver, veamos, nuestra identidad está construida a partir de las historias, ¿no? Se construye a partir de las historias, experiencias y valores que hemos ido incorporando desde nuestra niñez. Es decir, formamos nuestra identidad en base a recuerdos y experiencias, ¿no? O sea, que cada uno de ustedes es un conjunto de experiencias, de recuerdos que tú vas guardando y de allí se va construyendo tu identidad. Nuestra mente va juntando eventos aislados y los agrupa como escenas en una película. De esta manera empieza a darle una forma a nuestra identidad. Por ejemplo, si en el colegio fuiste estudioso o estudiosa, fuertes un buen estudiante, ¿no? En la universidad vas a estar en el tercio superior, o sea, donde están los mejores chicos y chicas. Y yo sé que todos los que ingresan a nuestra universidad nacional o a la privada, pues nuestros estudiantes que ingresan a ellas, siempre están en el tercio superior. ¿Por qué? Porque se les inculcó, se les construyó dentro de su identidad ser buenos estudiantes. Y mira, lo estás consiguiendo. ¿Y qué trae consigo eso? ¿No? Si fuiste buen estudiante en la institución educativa, si estuviste en el tercio superior en la universidad, es probable que la identidad que armes sea la de una persona estudiosa. Cuando ya seas un adulto, pues vas a hacer, tu identidad se va a armar en una persona estudiosa. Y yo sé que sí lo van a hacer porque todos los chicos de nuestra institución que ingresan a la universidad son chicos muy estudiosos y reciben felicitaciones. Nuestra institución recibe felicitaciones de tener chicos y chicas muy estudiosos y excelentes profesionales al final de los cinco años o seis años o siete años que estudian. Si es que estudian medicina, son uno de los mejores estudiantes de la universidad y que a nivel nacional son mejores, son los mejores estudiantes a nivel a nivel nacional. Bien, seguimos con la autenticidad. Puede entenderse como una coherencia personal. Tú eres coherente a ti mismo. Ser auténtico significa mostrarnos a los demás tal como somos, sin fingir ni inventar nada, sin máscaras, no sin máscaras. Eres auténtico. Ser auténtico nos permite mantener las relaciones interpersonales saludables. Aceptarnos a nosotros mismos. Yo me quiero, dice aquí, yo me quiero. Y a los demás, darnos a conocer y reconocer los éxitos y bondades de los otros. No ser envidiosos, ¿no? No ser envidiosos, ser buenas personas. Es tener el valor de ser el que cada uno realmente es, en forma íntegra y sincera, sin tener en cuenta modelos externos, modas, tradiciones o creencias, y aceptando todas las limitaciones y cualidades que cada uno posee. Fíjate, ser auténtico es ser tú, como todo ser humano, ser tú. No utilizar una máscara para algo. No, 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 no. Aquí no. Aquí son tus sentimientos. Tú expresas tus sentimientos, prácticas tus valores, te diviertes. Eres un chico, una chica que te encanta divertirte. Claro que en estos momentos no podemos porque estamos prohibidos, ¿no? Por la pandemia que estamos pasando, pero ya pasará esto. Todo pasa en la vida. Y entonces volverás a reunirte, a hacer tu vida social que antes estabas acostumbrado. Pisaremos una institución. Ya tú estarás ya en la universidad. Si el otro año hay examen de admisión o el otro año es más seguro que haya un examen de admisión, ¿no? Entonces allí vas a obtener tus logros. Y pues hay mamás, papás que como cuidan al niño y a las niñas. Sí, está bueno. Está bien. Está bien que nos cuiden, ¿no? Cuando hemos sido adolescentes, nuestro papá, nuestra mamá se ha preocupado de nosotros. Pero también tú quieres ya esa libertad, ¿no? Eso. De mostrarte como eres. Muy bien. ¿Qué relación existe entre la autenticidad y la autoestima? Es importante. Hay bastante relación. Fíjese. Cuando nos apreciamos a nosotros mismos y aprendemos a querernos tal como somos. Mira, cuando te aceptas a tú mismo, eres invencible, ¿no? Cuando te aceptas y aprendes a quererte tal como eres, con virtudes, con defectos, decimos que hemos construido una autoestima positiva. Es decir, las personas con autonomía positiva no tienen reparos en mostrarse tal como son a los demás. Pues son capaces de reconocer sus debilidades, pero también sus fortalezas. Y no necesitan presentarse mintiendo frente a los demás. Entonces, la relación entre autenticidad y autoestima es doble y recíproca, ¿no? Eres tú mismo. Ser auténtico es importante. Es tener el valor de ser el que a cada uno realmente es en forma íntegra. Tener confianza con tu madre, con tu padre, conversar. Reflejas tal como eres. No fresca, linda, bella. Y entonces, si cuando te aceptas a ti mismo, eres invencible. Nada te destruye porque tienes una autoestima fortalecida. ¿Y quién nos fortalece nuestra autoestima? Pues nuestra mamá, nuestro papá. Ellos nos fortalecen nuestra autoestima. ¿Cómo? Con amor, con cariño, con decirnos todos los días, hija, hijo, te amo, te quiero. Ahora que están los papás y las mamás en casa, hagan eso. Díganle a sus hijos, a sus hijas que las aman, que los aman. Que ellos son el regalo que Dios les dio, ¿no? Que ellos se sienten orgullosos de ser padres y madres de ellos, de ella. Muy bien. Seguimos. La autonomía. Uy, esto es algo interesante. ¿Cuántos chicos y chicas en este momento se está desarrollando esta capacidad que tienes tú como adolescente, ser autónomo? Pues ya tu mamá te dijo, mira, hijito, te voy a enseñar cómo se tiende bien una cama. Así se tiende una cama y te enseñan y te indica. Bueno, pues, hijita, ya te voy a enseñar. Y tú también, hijito, a los dos, a mi hijita y a mi hijito, le voy a enseñar cómo se cocina. Porque es importante darles tareas y responsabilidades a un chico autónomo. Porque te gustaría ser un títere, que te manejen, ¿no? No, 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 no. Eso está feo. Y fíjate, estos niños vienen desde pequeños, dicen, nosotros podemos solitos. Claro. Ya pueden amarrarse los pasadores de su zapato. Tu mamá, acuérdate cuando tú eras pequeño, cuando tenías seis años, ya estabas en inicial, estabas en primer año, en primer grado de primaria. Tu mamá te enseñaba a amarrarte los, no los cordones, los pasadores de tu zapato, tu papá también o tu hermana mayor. Ven, Pepito, ven para enseñarte y tú atento aprendiendo. La mamá te enseñaba cómo se lavaba los dientes, tú atento aprendiendo. Y mucho más cuando la mamá trabaja, ¿no? Cuando trabaja mamá, papá, en casa, ¿qué hace? Mamá preparando el desayuno, papá yendo a comprar el pan, a comprar las cosas para el desayuno. Haciendo lonchera la mamá o ya no hace lonchera. Viendo la distribución del dinero para pasajes, todo. Todo este año se va a ahorrar eso, nuestra mamá, nuestro papá. Pero te están enseñando a ser autónomos. Veamos. Nos dice, según Piaget, la autonomía significa gobernarse uno mismo, es decir, generar nuestras propias reglas de convivencia y actuar. No por presión externa, sino porque uno está convencido de lo que hace es la mejor manera de actuar. La más justa y correcta. Ser autónomo es ser uno mismo, es tener una personalidad propia que es diferente de los demás. Con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios sentimientos y nuestros propios deseos. Y esto nos garantiza tener la capacidad de no depender de los demás para sentirnos bien, para aceptarnos tal y como somos y tener la seguridad de que seremos capaces de valernos por nosotros mismos durante toda nuestra vida. ¿Cuál es el perfil de un adolescente con autonomía? Miren, ve, aquí tenemos a una niña que le están enseñando a preparar ensaladas. Y así, ¿cuántas chicas, chicos, ahora están ayudando en casa a preparar, no? El almuerzo, a preparar la mesa, no? A lavar los platos, porque tenemos que ayudar. Y eso que hemos, ¿cómo te sientes tú feliz de que ya estás colaborando en tu casa? Bien, nos dicen que este adolescente o este adolescente es capaz de autorregular y dirigirse por sí mismo su propia vida. Aquí este joven está abandonando el nido, está abandonando la casa, ¿no? Para irse ya, volar con su propia sala. ¿Se acuerdan en tercer año, chicos, chicas, cuando vimos el ciclo de la familia, no? El ciclo vital de la familia, el nido, que era uno de esos, de esas características, que era un ciclo donde el hijo, ya cuando ingresa a la universidad, ya está en los últimos ciclos, ¿qué hace? Sale, ¿no? Pero está abandonando el nido y eso hace que él mismo se sienta, ¿no? Fortalecido para poder arrancar ya, volar con sus propias alas. Usan criterios de juicio, razones y argumentos justos y solidarios, ¿no? Aplicados a situaciones que implican conflicto de valores. Ellos saben tomar buenas decisiones. No son ustedes, los adolescentes a esta edad de 16, 17 años, sí saben tomar muy buenas decisiones. Una de ellas es estudiar en la institución educativa El Triunfo. ¿Por qué? Porque tú quieres prepararte en todos los aspectos, conocimientos y en valores, ¿no? Y por eso es que pediste a papá, mamá que te matricule en la institución y estás aquí. Aquí donde te vamos a ayudar también a fortalecer esa autonomía. Desarrollan capacidades de comprensión crítica de la realidad personal y social, pudiendo reconocer y valorar el significado de situaciones concretas. Cultivan la sensibilidad necesaria para percibir sus propios sentimientos y emociones, para aceptarlos críticamente y manejarlos sin herir a otros. No, aquí por ejemplo este niño ya, este adolescente está ayudándole a mamá, a papá en la cosita. Fomentan la capacidad del diálogo que predisponen al acuerdo, así como al respeto mutuo y la participación democrática. ¿Sabías que la autonomía es parte del proceso del desarrollo personal y te ayuda a asumir una actitud responsable frente a tu proyecto de vida? Claro que sí. Mira, aquí está. Desde pequeño, ¿no? Ya la mamá enseña cómo se baña, cómo hay que lavarse el cabello, ¿no? La limpieza principalmente, de ahí te va enseñando cómo se debe alimentar, cuáles son tus horarios, que tú te vayas sola al servicio higiénico cuando lo necesitas, que tú solo te vayas cambiando. Y uno importante, ¿no? Uno importante. Ya hemos dicho que aprendes a tomar muy buenas decisiones. Cuando te enamoras, serias decisiones tienes que tomar. Y eso lo hemos conversado. Hay que pensarlo cinco mil, un millón, un trillón de veces, ¿no? Cuando se trata de nuestra vida sexual. Muy bien, chicos, chicas. Entonces, espero que les haya gustado mi clase, ¿no? Que hemos tenido nosotros en este momento. Espero que sí. Gracias. Gracias. A ver, chicos, chicas. Nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? De este tema muy interesante que nos ha servido. Nos ha servido para nuestra formación. Y ya cuando tengamos la reunión de la clase virtual, que será este miércoles, a ver, a ver, no, 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 la próxima semana, la próxima semana vamos a tener nuestra clase virtual. Yo ya les voy a avisar por medio, por medio de su correo corporativo, les avisaré ya qué día y qué hora y los grupos que vamos a hacer, así como lo han hecho en el área de matemáticas, ¿no? Entonces, también lo haremos nosotros la próxima semana. Ya saben ustedes que tienen que reunir todos los criterios que nos han indicado, cumplirlos, lavarnos las manos continuamente, no estar saliendo por gusto solamente cuando mamá, papá lo necesite de nosotros, luego llegar, lavarse las manos, sacarse la ropa, guardarla en una bolsa para que luego tú la laves, no desinfectar los zapatos. Entonces, todas las indicaciones y no usar aretes, por favor, porque en el metal es donde también se prende para las chicas, se prende también el virus, ya no ir al mercado ni salir con elementos de más que tengamos que utilizar. Muy bien, chicas, chicos, nos veremos hasta la próxima semana. Chau, chau. Chau. Chau.